hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí hoy quiero mostrarles todos mis trastes o mi losa donde yo cocino aquí no los tengo todos organizados ahorita se los voy a mostrar y aquí tengo mi nieta que es la que me va a ayudar y es la que me ayude a organizar las cosas como te llamas mija ¿cómo te llamas? yo soy Ayana aquí tengo un comal este es comal que tiene su tapadera y aquí tengo esta olla chiquita aquí es para coser papas o blanquillos aquí nada más los pongo aquí y meto el pedacito aquí y es fácil de sacarlas cuando están en el agua caliente y aquí tengo otra cazuela esta cazuela es eléctrica y aquí tengo cuando hago ensaladas aquí tengo unas bandejas para cuando amaso masa diferentes tamaños diferentes colores miren aquí los tengo ahí tengo mis cazuelas son cazuelas de barro donde yo cocino ahí tengo una ollita también para el chocolate o para el café ahí tengo mi olla donde puesto frijoles mis platos hondos donde son para el caldo ahí tengo mis licuadoras esta licuadora es más potente que estas dos me gusta mucho esta licuadora porque aquí muele todo no necesito colar nada pero también estas son buenas estas también las tres y aquí tengo mis moldes cuando hago gelatinas diferentes diferentes tamaños también estos son este es más chiquito este es más grande este también es molde para las gelatinas aquí tengo estos otros platos también estos también son moldes para hacer gelatinas de corazones diferentes también estas son chiquitas estas son más grandes aquí tengo estos otros platos aquí tengo estos otros platos también diferentes colores diferentes tamaños todos estos los uso para cuando hago mis videos estos también estos son como para caldo menudo o sole los soportitos con soportitos hondos y estos son más chiquitos también diferentes colores y tamaños también aquí tengo mis tazas para el champurrado o para la tole diferentes colores y aquí tengo las copas tengo vasos tengo la medidora donde mido y aquí tengo más vasos y aquí tengo también otras de cristal para cuando pongo harina puedo poner quitomate una ensaladita picada allí estos vasos también estos son para usarlos como para café con agua caliente estos son para agua fría no les puedo poner agua caliente y este vaso grande también es para cuando hago mis cocteles y acá tengo mi jarra donde hago mis aguas frescas y aquí tengo mis otros donde pongo mis condimentos cuando cocino mi molcajete para poner salsa mi cazuelita y aquí en este aguacate aquí pongo cuando hago un guacamole esto es para partir manzana estos platitos son de madera también estos son los los que uso para poner mis condimentos para mostrárselos de diferentes también miren de diferentes diseños muy bonitos estos todo esto que tengo aquí toda mi losa todo lo que tengo aquí abajo unas las compro en la segunda y otras si las compro en las tiendas nuevas pero muchos de estos los compro yo en la segunda aquí tengo cazuelas este es otro plato aquí tengo diferentes cazuelas también esta es sin teflón este es un comalito es un comal chiquito mis platos para el caldo platos hondos y aquí para poner una ensalada este plato grande y aquí tengo diferentes cazuelas también chiquitas y grandes con teflón y sin teflón estos también los uso para poner sal o salsa y tienen su tapadera aquí tengo mis cucharas palitas cuchillos tijeras para cortar también todo esto para mi cocina aquí tengo para limón o naranja exprimila diferentes palitas cucharas tenedores cuchillos todo esto yo uso solamente cuando hago mis videos un exprimidor unas palitas de madera todo esto aquí tengo de todo un poquito de todo nomás les estoy mostrando un poquito de lo que yo tengo pero yo tengo más aquí tengo estos platos grandes también que son para cuando les muestro también mis vegetales y ahí tengo mis ollas de diferentes tamaños también para hacer caldos o guisos también mi olla tamalera también aquí la tengo ahí tengo mi jarra para el agua fresca también y aquí pongo todas mis gelatinas cuando hago gelatinas de diferentes sabores y colores ahí tengo también donde preparo mis jugos aquí les mostré como tengo todo organizado todos mis trastes si les gustó este video denle like suscríbanse a mi canal para ver más de mis videos y gracias por mirar mi video